Hola, ¿qué tal? Compañero docente o futuro compañero docente para informarles o con la novedad de que ya acaba de salir la convocatoria ahí en la página de LUCICAM, la convocatoria para el nuevo proceso de admisión 2000, en este caso es 2020-2021, ya está la convocatoria. Por ahí hace unos minutos acaba de salir la convocatoria o al menos me acaba de cargar a mí porque no me estaba cargando desde ayer, supuestamente iba a salir el día viernes o el día, inclusive desde el día jueves, pero bueno, ahora ya está. Vas a entrar al link que te voy a dejar directamente en el video para que vayas a las convocatorias y ya estando ahí, en este caso vamos al proceso de admisión en educación básica y vas a encontrar el estado donde vas, donde piensas en este caso presentar o donde piensas hacer tu proceso de admisión. Esto lo digo porque muchos que son de un estado y van a presentar en otro, entonces tú siempre tienes que ir o tienes que buscar el estado donde o registrarte en el estado donde vas a, en este caso, competir, donde vas a presentar. Vamos a ver una convocatoria, vamos a ver la de mi estado, vamos a ver la de Tamaulipas, docente, técnico, docente, le damos clic ahí, te va a abrir un documento en PDF. Recuerda todos los links, te los voy a dejar en el video para que entres rápido y no pierdas tiempo en estar buscando porque a veces la página es por ahí, etc. Y bueno, es nomás de tener paciencia porque, por ejemplo, no me carga Tamaulipas, no me cargo Nuevo León, ahorita sí me cargó el estado de Veracruz, vamos a calar otra. Supongo que las que más están saturadas son las que no están cargando, donde hay más afluencia, donde vamos a cargar a ver si carga Guanajuato. La convocatoria está algo extensa, por ejemplo, esta de Veracruz que me cargó son 32 documentos, muchas cosas vienen ya en los criterios o vienen por ahí en lo que eran los lineamientos, lo que son las ponderaciones, pero aquí viene muy importante porque vienen todas las vacantes y viene el profesionograma o las carreras que son compatibles para lo que quieres tú presentar, lo que quieres concursar. Entonces, por ese punto, pues sí está algo extensa y por eso está, pues sí, este, algo complicado. Aquí en el lado viene, por ejemplo, aquí en este caso, admisión de educación básica docente, educación secundaria de español, que es lo mío, docencia en letras, educación mediana de español, educación secundaria de español, educación secundaria de español, que es la mía, filosofiletas, lengua y literatura, lengua y literatura, que estoy ya diciendo ya de carreras universitarias, pero bueno, entonces, aquí solamente hay videos para informarles de que ya está la convocatoria, pero que tengan paciencia porque, bueno, aquí sí me cargó también Guanajuato, pero hay estados que no me está cargando, ya depende de donde estés tú, pues estarle dando, refrescando, cambiándole de navegador para que la pueda cargar o desconectando el internet o algunos trucos por ahí que pueda. Pero, por ejemplo, aquí está la de Guanajuato, pero te digo, todas las convocatorias son muy parecidas, solamente varía, lo único que va a variar, de hecho, son lo que viene a cámara arriba, lo que son los logos del, en este caso, de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Educación estatales, todo lo demás, el lineamiento, leyes, normativo, todo es lo mismo, lo único que varía es eso que te digo y, obviamente, la vacancia o la cantidad de horas que hay vacantes en cada estado, en cada municipio, de esos, de esos, de cada uno de esos estados. Aquí ya me cargó Nuevo León y no me cargó a Tamaulipas, pero por ahí ya me está cargando. Entonces, solamente tener paciencia, mañana veremos un video para explicar bien completamente la convocatoria, porque, como me acabo de cargar, apenas la voy a por ahí analizar, la vamos a, en este caso, a leer, vamos a analizar para poder hacer el, si querés, el pre-registro y luego ya orientarte para lo que es el registro. Espero que te haya servido, nos lo que todo mañana en otro video. Ánimo y a leer la convocatoria, a analizarla.